Aquí ha habido dos fases, me hablabas de la negociación política de Esquerra Republicana con el Partido Socialista, una negociación que hasta ayer yo creía más que satisfecha por parte del Partido Socialista. Creo que ahora se ha producido una segunda fase en la que los sediciosos están argumentando de manera peregrina la sentencia y tratan de justificar una serie de actuaciones futuras y pasadas. Y por tanto han puesto ahora sobre la... han tensado la cuerda de las negociaciones de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Ahora ha cambiado esa fase porque ahora han exigido a Pedro Sánchez que admita una serie de cosas en esa mesa de negociación famosa que están llevando a cabo. Creo que ahora Pedro Sánchez, que tiene muy claro que quiere gobernar con Podemos y con la Esquerra Republicana, porque en España se ha producido, gracias a Pedro Sánchez, una circunstancia que absolutamente ha sido teledirigida por parte del Partido Socialista. Y digo teledirigida y lo digo bien, porque ha contribuido a ello los medios de comunicación fieles a la doctrina socialista. Y es que han dividido el país en izquierdas y en derechas. A la derecha la han contemplado de manera peyorativa, aglutinando una serie de partidos, y en la izquierda han metido todo aquello que no consideraban la nomenclatura peyorativa de la derecha. Y en esa izquierda cabían Bildu, cabía Esquerra Republicana, cabía Juntos por Cataluña, todo aquello que fuera distinto a Ciudadanos, a PP y a Vox, sin contemplar que muchos de esos partidos lo que querían era la destrucción de España, entre otras cosas. Y eso, Pedro Sánchez, es lo que ha utilizado de arma justificativa para llevar a las negociaciones.